hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente william gameplay espero que estén de lo mejor se ha hecho el sorteo de la champions league 2024 2025 y les traigo cuáles son todos los partidos del real madrid como sabrás cambió el formato es un modo liga se van a jugar cada par cada equipo va a jugar ocho partidos con un local de cuatro de local y cuatro de visitantes un formato modo liga ok ya se hizo el sorteo te vengo a traer cuáles son los los rivales del real madrid son cuatro partidos en casa cuatro partidos de visitantes y bueno en un nuevo en otro vídeo estar explicando cómo es el sistema de clasificatoria que vamos con los partidos de local todavía no se sabe el orden específico de cuáles son partidos local rival número uno del real madrid y es no es un rival nada fácil y es fue el último rival de la final de la champions ok y es el borussia dormund de alemania lo va a estar jugando en el santiago bernadéu real madrid borussia dormund vuelvo y repito al momento que grabo este vídeo no tengo las fechas específicas vamos con el rival número 2 en el santiago bernadéu real milán el milán tendrá que visitar la casa blanca y bueno yo yo me imagino que es local visitante local visitante local visitante ok él no va a jugar todos los partidos de local ni así no o de pronto 12 12 rival número 3 el red bull de sal salburgo salburgo el equipo de suiza que siempre está haciendo buenos 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 buenas presentaciones en la champions y vamos con el rival número 4 y último con el que va a estar jugando de local el madrid es el lugar que hizo un lugar que hizo un temporada la campaña pasada y le alcanzó para clasificar a la champions league ok dormund milán salburgo y estuda vamos con los partidos de visitante arriba el número uno le toca ir a anferroo liverpool 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 va a ser un su primer rival de visitante rival número 2 cuando digo rival número 1 al 4 es en el orden que estaban en los bombos rival número 2 es el atalanta de bérgamo actual campeón de la uefa europa lee en la atalanta que por ahí ha llevado unas buenos unos buenos fichajes entre ellos destaca el colombiano juan guillermo cuadrado ruba arriba el número 3 le toca ir a francia a los y de francia ok va a ser su tercer rival en los franceses y su cuarto rival también es en francia un equipo que sorprendió la temporada pasada en la liga mcdonald se llama así porque es el nuevo patrocinado y es el brez está de usted de brez 29 se llama ok así que ya sabe cuáles son los cuatro rivales de visitante atalanta liverpool y dos franceses los lee y el bueno ya te hemos traído el calendario completo de estará que estaré replicando este vídeo en la mayoría de los equipos los equipos más importantes city barcelona así que amigos ya tienes el calendario completo del real madrid sólo falta esperar que la uefa determine horario fecha y bueno y el orden quiero saber qué opinas del nuevo formato te gusta no te gusta no lo entiendes déjame tu comentario y te estaré respondiendo amigos suscríbete a nuestro canal adiós y